Gracias, presidente. Gracias, comisario. El informe sobre Turquía es aburridamente previsible porque no hay ni una sola buena noticia desde el punto de vista de democracia y derechos humanos y la descripción que hace la comisión es similar a la que ha hecho el Parlamento. Yo creo que es bueno recordar a nuestros interlocutores que la Unión Europea sigue siendo un club de democracias y que no hay atajos geopolíticos como a veces se pretende desde Turquía cuando se hace valer en el proceso de adhesión otros méritos que tienen que ver con la geopolítica y no con la situación doméstica en el país. El corazón del proceso de adhesión tiene que estar la situación de los estándares democráticos. Yo creo que ese es un mensaje didáctico que hay que pasar también desde el punto de vista formal, señor comisario, poniendo los asuntos de derechos humanos y estándares democráticos al principio de los informes. Y lo que echamos de menos en el informe es un proceso completamente detenido, ningún progreso democrático, pero no hay una reflexión sobre la salud del proceso de adhesión en sí. El proceso está parado, lleva parado varios años, no hay ningún progreso porque hay una falta de voluntad evidente. Lo que falta es una reflexión sobre si este formato de un proceso de adhesión en cuidados intensivos durante años empieza a ser disfuncional. Y si no deberíamos empezar a pensar en otro formato más realista y que sea mutuamente entendible y comprensible por ambos lados. Y esa es la llamada que hace el Parlamento. Una reflexión sobre si el proceso de adhesión puede durar así congelado y cuánto tiempo. Y por tanto la necesidad de iniciar, aunque no cerremos formalmente el proceso de adhesión, la necesidad de plantearse seriamente, buscar un formato nuevo para esas relaciones con Turquía, que coincido con usted, son unas relaciones muy importantes y Turquía, la geografía no vamos a cambiar, siempre será un vecino importante. Muchas gracias.